Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es común ver a este joven casi a diario por las calles de su pueblo. Gracias a su carisma y humildad, este personaje se ha convertido en el líder comunitario que de a poco se ha ganado el cariño de los marinillos. Conozcamos a Rubén Vázquez. ¿Quién es Rubén? Pues yo digo que es una persona que a pesar de los obstáculos lucha por salir adelante. Y la discapacidad mía es denominada parálisis cerebral pasiva. ¿Qué significa esto? Que la parte del cerebro que maneja los pies no se alcanzó a desarrollar muy bien. Entonces esto impide a que, digamos, los pies tengan el suficiente equilibrio y la fuerza para poder levantarse. Yo nací con una parálisis cerebral, pero también debido a que yo nací prematuro. Yo nací de seis meses, ¿cierto? Mi mamá tuvo un embarazo muy riesgoso. Ella le dio hepatitis en el embarazo. Y los médicos pues decían, es muy difícil que él se salve. Pero gracias a Dios aquí estamos. Entonces sí, soy prematuro y con muchas dificultades, pero aquí estamos luchándole a la vida. La discapacidad para mí es un reto en el cual yo tengo que seguir avanzando aún. El obstáculo siga ahí, ¿cierto? Hacer de cuenta como si en ocasiones la discapacidad no existiera. Aproximadamente como trabajador informal de boletas, llevo aproximadamente ocho años, más o menos nueve. Estuve trabajando un año en la administración pasada. Y digamos, el que vive el diario es bastante difícil porque incluso ese tiempo del confinamiento pues se dificulta para poder desarrollar su actividad. ¿Qué es lo que hace uno, no? De pronto, cuando hay personas de buen corazón que le brindan a uno el apoyo, la ayuda y el carisma para el sustento. Y también cuando de una u otra manera personas del mismo municipio tratan de buscar esa ayuda. Podríamos decir que más de 200 familias del municipio de Marini ya viven de este trabajo informal, tanto de boletería como de loterías y otro tipo de juegos de azar. Nosotros no somos personas que de cierta manera le quite a una sociedad, ¿no? Eso es por ley que toca. Antes nosotros deberíamos de apostarle a la inclusión porque somos personas con capacidades diferentes que le podemos apostar a un mundo mejor. Yo me imagino a Marini ya pues sobre todo acogiendo en una fundación o al menos en una corporación descentralizada a toda esta población en situación de discapacidad y que se le apueste más a la inclusión educativa, laboral y social. Pues yo a largo plazo me imagino una microempresa en el mismo municipio para esta población en situación de discapacidad. Porque recordemos que las entidades y los municipios que contratan a personas en situación de discapacidad es tanto una buena imagen para ellos y también es un aliciente para nosotros porque nos motivan a salir adelante. Gracias por ver el video. Mi caminar con el Señor empezó cuando me di cuenta de que para Él somos importantes y que a pesar de nuestra discapacidad o limitación para Él somos perfectamente completos. La necesidad de la evangelización nace cuando uno verdaderamente tiene una experiencia personal y profunda con Él donde nos damos cuenta que aunque la sociedad nos margine, aunque la sociedad nos vea como obstáculos o como seres que no le podemos aportar a la sociedad para Dios todos somos útiles y allí es donde nos damos cuenta de nuestra misión porque Dios quizás nos hace un poco suecos para manifestar su gloria y eso es lo que Dios ha hecho en mi vida. Un saludo muy especial, queridos hermanos y hermanas, soy el leico Juan Másquez y quiero invitarnos para que en este espacio de video de reflexión hablemos un poco acerca de la fe. Incursionó a través de las redes sociales porque se ve la necesidad de pescar en red, ¿cierto? De que las personas a pesar de que no tengan un desplazamiento o no quieran saber nada de Dios pues que los mensajes de Dios y esas palabras de aliento les llegue a través de los medios de comunicación que es de vital importancia. Yo les llamaría que estos medios de redes sociales son una bendición para que las personas se den cuenta también que hay un Dios que los sigue amando y incursionó en ser youtuber en el año 2014, ¿cierto? Allí viendo también la necesidad de aprovechar estos medios para llevar la palabra de Dios. Creo que impactar a través de los medios de comunicación es una tarea ardua y difícil pero también puede ser a la vez algo factible porque la semilla de la palabra o de la evangelización depende de la fertilidad del corazón de la persona que lo esté recibiendo en ese momento porque pueden haber personas receptivas al mensaje de la palabra de Dios que no les interese pero como diría la parábola del sembrador, unos caen en terreno pedregoso, otros sobresalza y otros en corazones donde hay mucho fruto entonces puede ser muy ambiguo esa parte de la evangelización a través de las redes sociales. Uno en la vida tiene obstáculos, tiene dificultades, tiene heridas, es herido por el mismo entorno, es despreciado por la misma sociedad, digamos, por su limitación, por muchas cosas entonces, digamos, en la parte espiritual a mí me ayuda mucho es porque cuando veo en Dios y cuando pienso en Dios pues me doy cuenta que Él es el que camina conmigo, ¿cierto? A pesar de que no tenga yo los pies físicos pues puedo caminar espiritualmente. He tenido la oportunidad de estar predicando en el municipio de Sonzón, he estado en varios lugares donde me han permitido compartir la experiencia de Dios y he tenido también la oportunidad de compartir con jóvenes estudiantes que por medio de lo que Dios me ha regalado han encontrado el verdadero amor que Dios tiene. He tenido varios testimonios y hermosos, recuerdo algunos años, estaba dirigiendo un retiro, estaba conversando con unas jóvenes y ellas me decían Rubén, yo no le encuentro sentido a mi vida, yo me quiero matar, yo me quiero suicidar y recuerdo que después de que les conté mi historia de vida, aquellas muchachitas cambiaron su forma de pensar decían, gracias a Dios Rubén porque por medio de usted pude encontrarle sentido a mi vida y me doy cuenta que muchas veces nos frustramos en la vida por insignificancias, por tonterías entonces para mí eso fue muy satisfactorio, ver que hay personas que siendo completas físicamente no valen a su vida pero al mirarlo a uno como un espejo, como un receptor pues cambian ese pensamiento. Rescatar la valentía de mi familia porque a pesar de todo pues ellos de cierta manera también lo motivan a uno a salir adelante y lo otro, los amigos y amistades que de cierta manera también lo motivan a uno a continuar adelante porque se encuentra uno con personas y le dicen, Rubén, usted parece como si usted no tuviera la discapacidad usted vive tan bacano, tan sévere, tan extrovertido que usted se dé cuenta como si usted hubiera dejado la discapacidad en la casa que usted vive tan bacano, tan extrovertido que usted no te le da, tan extrovertido que usted no tiene aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dios existe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Dos historias que nos enseñan. que la discapacidad. es solo un estigma cuando el deseo de superación trasciende incluso lo físico. hasta así. Conocen muy bien. Ja. Si su nombre ha év подготовido un crecimiento con modificio. lessens脆ar que en realidad la superficie y las apariencias todos nos dice que siguen, 연plielas estaciones muy felices y concentrados. La música de ponerle alegría a la luna en la tristeza.